Definitivamente mantener una casa limpia puede ser algo que cuesta mucho dinero pero no tiene que serlo así, de hecho uno de mis lugares favoritos para conseguir productos de limpieza es sin duda alguna el Dollar Tree, muchos de estos productos son de una marca sin tanto reconocimiento como las que conseguimos en las tiendas convencionales y cuestan una fracción de los productos que conseguimos en la tienda sin embargo no todo lo que brilla es oro, hay ciertos productos que no recomiendo conseguir en el Dollar Tree pero por nada de este mundo, así que yo te traigo hoy una selección de 10 de mis productos favoritos y algunos añadidos que también me encantan para limpiar Pasemos por este producto maravilloso que se llama LA's Totally Awesome Oxygen y es como un dupe, un duplicado de el OxiClean a mí me encanta para la ropa blanca, me ha funcionado muy bien y todo esto cuesta nada más que un dólar, te sale más económico que comprar el OxiClean normal me ha funcionado excelentemente bien y creo que sí vale la pena Otro de los productos de limpieza que no te puedes imaginar que consigues en el Dollar Tree es este Mr. Plumber y es excelente para destapar las cañerías de tu casa esto es algo que puedes hacer y lo agregas ya sea a la cañería de tu baño, de tu regadera que siempre hay pelos o se acumula grasa o quizás la de la cocina o los fregaderos o los lavamanos todo esto generalmente con el uso y el paso de los años, el paso del tiempo se tienden a, saben, como tapar entonces esto te puede ayudar muy bien como cualquier otro producto que puedes conseguir por mucho más y únicamente agrégalo según las instrucciones y luego de aplicarlo debes agregar agua hirviendo este producto llamado Speak & Span es un producto antibacterial que es muy bueno como antibacterial multiuso ustedes saben de que yo sufro mucho tanto con los baños de los niños como con la cocina me gusta mantener todas mis superficies bien desinfectadas y limpia muy bien, de verdad que es bastante efectivo y también mata las bacterias cosa que nos tranquiliza al momento de la limpieza y por un dólar yo creo que el precio es imbatible otro de los productos que me gusta mucho del Dollar Tree para limpiar es este que es como un polvo con cloro en este caso es el Hacks pero tienen diferentes marcas y es muy bueno y funciona para esos lugares que están bien pero bien sucios digamos que un baño, una tina que esté manchada te va a funcionar de maravilla y creo que por un dólar vale la pena intentarlo este limpiador de vidrios es excelente y de verdad que funciona muy bien el secreto para que funcione es que utilices dos trapitos totalmente diferentes uno que tenga un poquito de textura y de segundo vas a usar otro que sería como para terminar de pulir la superficie es muy efectivo y creo que el precio de un dólar es imbatible para tus alfombras esto es un total dupe o una completa copia de el Resolve y este funciona muy bien únicamente colócalo en el área afectada por la mancha déjalo actuar luego trata de tallarlo un poquito con una esponja o un cepillo y luego pasa la aspiradora por encima es muy efectivo y de verdad que el precio de un dólar no le hace justicia a la maravilla que hace este producto en cuanto a limpiadores de pocetas esta marca The Works es muy muy buena limpia muy bien pero si les soy honesta esto lo puedes conseguir en 97 centavos en Walmart solamente les quería mostrar que también está disponible en el Dollar Tree un poquitito más barato en Walmart pero funciona de maravilla para limpiar los baños una vez en la caja registradora del Dollar Tree yo estaba hablando con una señora y ella me mostró que estaba usando todos los productos The Works y me dijo que todos estos productos para la limpieza del baño era lo mejor que existían y desde allí yo empecé a usarlos y de verdad que este tipo de limpiadores es muy costoso en la tienda generalmente compramos dos por cuatro, cinco dólares bueno, con un dólar te compras uno de estos si quieres un paquete de dos, dos dólares o sea, en realidad tengo que explicar esto otro limpiador que yo me quedé maravillada fue este spray para los baños cuando lavamos la ducha, cuando lavamos los azulejos, la cerámica es un fastidio chiquillas y hay un producto similar que es el de Scrubble Bubbles que funciona de maravilla y ellos han sacado un dupe o un duplicado que funciona muy bien, tiene muy buenos reviews y es este de Home Store trata de utilizarlo y miren, tiene una boquilla también grande así que es especial para el área de la ducha y está muy barato así que esto también te va a ayudar muchísimo para limpiar tu baño de forma efectiva y me ha gustado muchísimo el utilizar Mr. Clean llegó al Dollar Tree y este es la esponja mágica o el Magic Eraser este es un limpiador mágico, especialmente los que tenemos niños los que tienen exceso a crellones, los que hacen un desastre con la comida esto nada más lo humedeces con un poquito de agua y puedes limpiar de forma muy efectiva pero delicada superficies alrededor de la casa me gusta mucho para los rodapies de la casa, las paredes, las mesas todo lo que necesite, una desmanchada, una limpiada muy buena sin dañar la superficie te sale mucho más económico comprarlos en el Dollar Tree que en cualquier tienda en serio, demasiado barato, o sea, muy barato ustedes saben de que yo amo el bicarbonato de sodio, me encanta limpiar con él y hay dos productos de bicarbonato de sodio que puedes conseguir en el Dollar Tree y yo diría, es una alternativa a utilizar únicamente el bicarbonato completo pero está muy buena la alternativa este se llama Fresh and Natural y es un eliminador o podría absorber todo lo que son los olores de la nevera esto lo abres aquí y tiene como un papelito y esto lo dejas así abierto le quitas esta parte y lo dejas así en tu refrigerador y lo cambias una vez al mes y en serio que ayuda a que los olores de la nevera no se concentren porque a veces tenemos una comida que tiene algún olor fuerte y cada vez que abres la nevera huele así horrible, esto te va a ayudar muchísimo a absorber esos olores fuertes dentro del refrigerador y cuesta solamente un dólar, está mucho más económico que en otros supermercados y el otro es este refrescador de alfombra esto tiene diferentes aromas este es un vacuum booster y tiene también un poquito de oxy clean me gusta mucho porque lo puedes colocar alrededor de tu alfombra dejas que penetre en esta y te ayuda también a combatir lo que es la humedad de la alfombra mo en la alfombra que es asqueroso pero puede ocurrir también cuando las alfombras están un poquito viejas o hay mucha humedad en un área determinada así que este es uno de mis limpiadores favoritos del Dollar Tree si tienes alfombras en tu casa y las menciones honoríficas van a ser por supuesto estos no son limpiadores pero son mis guantes preferidos cada vez que usted vea señor o señora estos guantes en el Dollar Tree cómpralos todos, de todos los colores habidos y por haber porque esto es una ganga, esto es regalado un par de guantes como estos en cualquier tienda incluidos de Walmart, H&B o cualquier otro tipo de supermercado Target te va a costar entre 2 a 3 dólares el par así que llévate todo lo que puedas ver porque funcionan muy bien y son súper buenos otro ayudante de la limpieza es estas esponjas pero digo estas esponjas que se llaman scrub bodies pero estas que se llaman heavy duty no las demás, las que son normales esas se deciden en dos lavadas pero estas que tienen la esponjita verde son muy muy buenas son multiusos yo las utilizo más que todo para limpiar alrededor de la casa a veces para limpiar los platos me gusta más utilizar cepillos pero es de muy buena calidad un dólar imbatible o sea este precio está muy bueno y mención honoraria también de limpieza aunque no sea de limpieza es la vainilla y me van a decir por qué la imitación de vainilla porque con la imitación de vainilla señores ustedes pueden desodorizar su casa coloca un poquito de vainilla con agua ponla a hervir cada vez que tengas un olor fuerte en la cocina cocines pescado o algo por el estilo y un dólar por imitación de vainilla es regalado o sea eso es súper barato y aunque no sea de limpieza como tal sí me gusta tenerlo en mi casa y cuéntenme ustedes cuáles son esos productos de limpieza económicos que les gustan dónde los compran cuáles son los mejores has ido a la tienda del dólar hay otro producto que te guste por favor déjanos todos estos comentarios porque aquí aprendemos todos de lo que aquí se dice recuerden que esto es una comunidad abierta a crecer a experimentar a gozar a vivir mejor y por eso los invito a que se suscriban todas las semanas tengo nuevos videos en belleza, hogar y maternidad como todas las semanas les digo que los quiero con todo, todo, todo el corazón y amo hacer los videos que les gusta ver será hasta la próxima chao